Bueno, aprovechando los segunditos que nos quedan, hacemos un jueguito corto, ¿te parece? Ah, quieren hacer esos juegos típicos de ahí, bueno. Pregunta y respuesta, súper corta. ¿Empiezas tú, empiezo yo? Dale tú, ¿quién? Ya. ¿Vino o whisky? Vino. ¿Tango o reggaetón? Tango. ¿Izquierda o derecha? Con las dos. Tú vas a decir, pegar con las dos. En política no me meto. Vámonos para el fútbol, Vidalos Sánchez. Alexis. Chino Río o Nicolás Mazú. Los dos grandes, distintos, pero inmensos en la historia deportiva de Chile. Sería injusto elegir a uno de los dos. Momentos distintos también de la historia. Por eso te dije. ¿El mejor partido que ha jugado Chile en su historia? Frente a España en el Maracaná, dos a cero. ¿Qué le gusta más, el completo o el choripán? No sé. Los dos me gustan, los dos. En un asado el choripán, en una... De pronto en una reunión de amigos, el completo tiene mucha historia. ¿Pelete o Maradona? Maradona. ¿Qué cree usted? ¿El rodeo de maltrato animal o deporte? Linda discusión que tú planteas. Linda discusión. Es muy fácil ser superficial en el tema para defender a una u otra postura. En este momento, evidentemente, donde la defensa de los animales gana posiciones, es muy fácil inclinarse por estar en contra del rodeo. Pero hay que entender lo que significa este deporte para miles de personas en nuestro país. Así que me cuesta mucho elegir una opción. Y te lo digo con toda sinceridad.